Signos que detestan las mentiras, pero no soportan la verdad. Hay ironías que surgen de la nada y sacuden nuestros pensamientos. Nos recuerdan que no estamos preparados para todo como creemos. ¿Quién no odia las mentiras? Se dice que algunas son piadosas, pero la realidad es que no siempre toleramos la verdad. Hay determinados signos del zodíaco que prefieren bloquearla porque sus emociones entran en un juego incontrolable cuando les dicen cosas que no quieren oír. Estos son los cuatro signos que odian las mentiras, pero no soportan la verdad. Son difíciles de entender. ¿Autoengaño? Yo diría que son los signos que prefieren ir a lo seguro, para proteger su corazón, su mente y su cuerpo. Sin embargo, por mucho que queramos, el caparazón no es invencible. Llega un momento en el que no tenemos más remedio que enfrentarnos a la cruda realidad, aunque duela. Aunque a veces la verdad grite de dolor y sintamos que no lo conseguiremos. Confía en que existe la oportunidad de cambiar y mejorar. La vida es así, tiene muchas espinas que nos gustaría evitar y a menudo las personas en las que más confiamos son las que nos dicen las verdades más dolorosas. Esta es la esencia del día a día, darse cuenta de que no somos perfectos y que los errores son tan comunes como respirar. No, eso no significa que haya que perdonarlo todo, sino que hay que aceptar al otro. Fijémonos en los que tienen más dificultades. Cáncer. Solamente otro cáncer puede entender lo complicado que es luchar contra los altibajos de las emociones. Es un signo que siempre está al pie del cañón, el que no te abandona y te ofrece toda su vida para protegerte. Sin embargo, evitan la decepción, porque confían tanto en el otro, que saben que acabarán con el corazón roto. El cáncer se cuestiona, pero espera que no sea cierto, que la persona a la que tanto quieren sea la que les traiciona. A veces se alejan y bloquean esa parte de su vida para que les duela menos. Virgo. Virgo siempre tiene la cabeza aquí y allá, no se cansan de imaginar, de crear, de pensar. Van a una velocidad de vértigo, por eso la preocupación es una de sus más fieles compañeras. Aquí se esconde su miedo a la verdad cuando saben que es algo malo. Lo peor es que son un signo muy intuitivo, en el fondo solamente están esperando a que por fin te atrevas a decirlo. Virgo valora la honestidad, pero le cuesta mantener la calma, no le pidas que lo haga porque es cuando más pierde el control. Es entonces cuando conoces la rabia y la tristeza que se esconde en el dolor de un Virgo. Antes de continuar, suscríbete a este canal, dime en los comentarios cuál es tu signo y desde qué país me sigues, comparte este vídeo con todos tus amigos bendiciones. Libra. Libra es el que debes en cuando huye del aquí y ahora. Tienen un corazón tan grande, tan entregado, tan empático, que no saben lidiar con las personas que sólo quieren hacer el mal. A veces está bien pintar todo como si fuera en un cuento de hadas, para añadir un toque de felicidad y energía a las horas, para que duelan menos. Libra prefiere fingir que no pasa nada antes que enfrentarse a la verdad. Es emocionalmente maduro, pero es excesivamente sensible y cuando siente que pierde el control, se esconde en las profundidades de la soledad. Pisces. Pisces es el soñador, el tierno, el que va por la vida poniendo amor en todo. También es uno de los cuatro signos que odian la mentira pero no soportan la verdad. El que canta, baila, ría carcajadas, el que lo da todo. Es tan intenso y emotivo, que cuando la verdad llama a su puerta con malas noticias, prefiere inventárselas. Es el que se aleja si cree que no puede más. Puede callar, puede no llorar, puede no mostrar nada, porque así es como ha aprendido a defenderse de quienes sólo quieren verlo caer. Pisces no soporta la verdad cuando se trata de algo malo, porque es de los que prefieren saltar en medio de la tormenta. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario. Y no olvides suscribirte a este canal y compartir este vídeo con tus amigos.